¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Buena, chorri! Y la chica de Red Sol ¡Chica! ¡Eso! Para ti, Silvia, con mucho marido ¡Feliz cumpleaños! Para Michael y su amor es Eli Ese que te fastidia, dile que no se meta Ese que te fastidia, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese! ¡Salud, salud! ¡Buena, chorri! ¡Ese, chorri! ¡Ese! Ese que te fastidia, dile que no se meta Ese que te fastidia, dile que no se meta ¡O de lo contrario, yo me marcharé! ¡O de lo contrario, yo te dejaré! ¡O de lo contrario, yo me marcharé! ¡Ese, o de lo contrario, yo me marcharé! ¡Ese, eh, eh! ¡Eso! 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 Ana Julia Chaboya aquí bailando, aquí con su, ahí está, buena Churri, Luis, y Ana Julia Chaboya, buena Rubén, la gente de Callao. Ana Julia, eso. Ana Julia Chaboya. A mí me ha buscado. Vas a la vida, ven, un leje, el único macho alfa, el único aquí que ha venido, está presente. ¡Ey! ¡Eso! ¡Salud, salud! Ana Julia Chaboya. Un saludo especial de parte de su hijo, Churri de Luis. ¡Con mucho cariño! Él me contaba toda su vida, la mala vida que hemos pasado. Yo confalecido de este sufrimiento, le entregué mi amor, le entregué mi vida. Yo confalecido de este sufrimiento, le entregué mi amor, le entregué mi vida. ¡Eh! 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 ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo. Eso, eso, suave, suave, que la vacuna está haciendo ese efecto. La vacuna está agarrando ese efecto medio raro a partir de los 40. Para mí que el señal le han puesto la vacuna 18. La familia Segovia, la familia Ponce. ¡No! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! La familia Buleje. La familia Segovia, señores, aquí presentes. Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mi lamento. Enséñame a ser feliz, porque feliz yo he vivido. Ven, quítame ese marnirio, ven, quítame ese dolor. Enséñame a compartir lo que siente mi corazón. Enséñame a dar amor. Enséñame a dar cariño. Buenas noches, buenas noches, y la gente sigue llevando. Eso, y la gente se sigue sumando este bonito cumpleaños de nuestra amiga Silvia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, Rubén, Vilaro, la gente del Callao. ¿Cómo baila, cómo pasa hoy día en el recado Dino? ¡Vamos! Enseñame a compartir lo que siente mi corazón Enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño ¡Eso! ¡Saludos a la familia Poncia, la familia Segovia! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!